Hola a todos, ¿cómo están en el día de hoy? Yo soy Sili, bienvenidos a mi canal. Hoy, como ya ven, estamos en un ambiente diferente. Hoy no estamos ni en mi casa, ni en mi altar, ni en mi tienda. Hoy estamos en la oficina de Barcelona. Aquí nos hemos reunido para hacer las consultas del tarot y de misterio que tanto estábamos esperando. Así que también quiero aprovechar ahora mismo para mandarles un aluvión de gracias a todas aquellas personas que han querido acercarse para conocerme y también para consultarse. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Pero hoy no quería irme de acá sin al menos grabarles un breve videíto. Así que he pensado en hacer algo breve pero muy interesante y que puede incluso resultar divertido. Hoy he pensado de hablarles de ocho curiosidades místico-religiosas que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen y ponen en práctica y otras personas todavía no. Así que, ¿qué le parece si empezamos? Muchas son las personas dominicanas que nos hacemos la señal de la cruz a las doce en punto de la noche. Sobre todo porque creemos, porque nosotros pensamos que a esas horas se mueven con mayor agilidad, todas las corrientes sean buenas o malas. Así que de esa manera nos sentimos más protegidos cuando nos rondan o nos puedan llegar a rondar lo que son los espíritus negativos. Yo en lo particular no solamente hago la señal de la cruz a las doce en punto de la noche, sino que también lo hago a las doce del día. Ya por costumbre, ya por hábito, pero lo que sí es verdad es que son muchas las personas que lo hacen a las doce de la noche. Número dos. No devolverse para no dejar atrás a nuestro ángel de la guarda. Esa costumbre de salir y volver a entrar, de volver a salir y volver y regresar porque nos hemos olvidado las llaves, nos hemos olvidado el celular, bueno, en fin, varias cosas. Esas son actitudes que somos algunos los que pensamos que deberíamos de evitar. Ya que pensamos que de esa manera podemos dejar atrás a nuestro ángelito de la guarda, aquel que nos sigue y nos persigue de día y de noche allí donde vamos para protegernos. Entonces, algo que recomiendo es, antes de salir, asegúrense bien de tenerlo todo a su plena disposición antes de salir y volver a devolverse. Ya que así vamos a estar protegidos durante todo nuestro trayecto. Número tres. Poner los zapatos en cruz delante de la cama. En pleno desarrollo espiritual, hay que decir que me costaba muchísimo conciliar el sueño. Me costaba mucho poder dormir toda la noche de manera plácida y cómodamente, sino que tenía muchas pesadillas o sencillamente tenía insomnio. Así pues, una vez empezaron a subir bien los misterios y vieron la situación, nos dieron como recomendación de poner los zapatos en cruz delante de la cama, justamente delante de la cama, en el momento de irnos a dormir. De esa manera, según ellos y según hemos comprobado, hemos mantenido a raya todo lo que han sido las pesadillas y también las incomodidades durante la noche. Hace que nos sintamos mucho más protegidos. Número cuatro. Llevar la ropa interior del revés. Eso sí que es algo popular, muy popular, muy, 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 muy popular dominicano. Y es que nosotros creemos que estamos siendo expuestos a diario, a envidias, a malas vibras, a males de ojo y creemos que una forma muy práctica y sencilla de protegernos ante todo eso es llevar la ropa del revés, la ropa interior del revés, lo que va por dentro hacia afuera. De esa manera salimos a la calle con la frente en alto y sin miedo alguno, ni a envidias, ni a malas vibras. Número cinco. No levantarse de la cama para ir a resolver problemas. Somos unos cuantos los que creemos que no es buena idea levantarse a 10 horas de la madrugada para ir a resolver problemas y conflictos afuera en la calle. Creemos que a veces cuando sentimos ese impulso o esa necesidad de ir a hacerlo, realmente no estamos siendo motivados por un espíritu positivo, sino más bien un espíritu de desespero, un espíritu maligno que nos puede llegar incluso a alcanzar límites que no quiero ni siquiera mencionar. Cosas realmente feas. Así que algo que nosotros recomendamos es no salir por favor bajo ninguna circunstancia a deshoras a resolver ningún tipo de pleito, ni bochinche, ni chisme, ni nada por el estilo. En la noche, cuando ya nos hemos dispuesto a descansar, es lo que tenemos que procurar hacer. Descansar y dormir. Y evitar salir a la calle. Ya que muchas veces lo que nos espera detrás de la puerta no es nada positivo. Número seis. No contestar si nos llaman por nuestro nombre a las tantas de la madrugada. Todos tenemos algún familiar que vive en las zonas más rurales de nuestra querida República Dominicana. Y por lo tanto, es muy habitual escuchar en los cuentos tradicionales de nuestras familias cómo en los conucos se mueven todo tipo de energías, sobre todo energías perversas o negativas. En mi familia siempre se ha dicho que si se escucha a lo lejos a alguien mencionar nuestro nombre, jamás de los jamases, nunca, nunca, nunca debemos contestar. Ya que seguramente quien nos está llamando no es quien nosotros pensamos, sino un alma en pena o un espíritu maligno deseoso de nuestra alma. Seguramente que ustedes conocerán a alguien al cual le ha llegado a pasar. Alguien en medio de un campo, en medio de la madrugada, caminando sin ningún tipo de preocupación y que de repente escucha a lo lejos su nombre bien clarito, de parte de una voz muy familiar, de alguien como puede ser la mamá, el papá o un amigo muy íntimo. Lo natural es que sintamos esa necesidad de responder ¿Qué? ¡Dime! ¿Sí? Eso es algo que deberíamos de evitar. De hecho, yo recomiendo que en esos casos lo ideal es ir hacia allí donde uno cree que le están llamando, si es que esto sucede, por ejemplo, en una casa, ir a esa habitación y preguntar ¿Oíste? ¿Tú me llamaste? ¿Querías algo? Y si eso no sucede en el exterior, directamente no contestar y hacer caso omiso. Número 7. No llevarse la sal al mudarse. Esto forma parte de nuestra cultura dominicana, pero hay que decir que acá en Europa también se dice y también hay gente que piensa igual. Nosotros creemos que llevarse la sal de la casa vieja a la casa nueva a la cual nos pensamos mudar no es una buena idea, ya que estaríamos arrastrando y llevando con nosotros toda la negatividad que hayamos podido encontrar o incluso almacenar con el transcurso del tiempo en el hogar antiguo. Y de esa manera lo llevaríamos al hogar nuevo, evitando así que vengan buenas noticias, buenos augurios, o incluso fabricaríamos obstáculos a la hora de alcanzar nuestras propias metas. Número 8. No tirar las cerillas usadas al suelo. Para ser sincera, esto era algo que yo hacía con bastante regularidad. Yo era de esas personas que agarraba los fósforos, los usaba y los tiraba al suelo y a por otro. Hasta que un buen día una amiga barra clienta me vio haciendo eso y dijo, ¿pero qué estás haciendo? Se puso la mano en la cabeza, se puso la mano en la boca con una cara de horror y de espanto. Y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hice? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Y me dijo, por favor, ¿qué estás haciendo? No hagas eso porque te volviste loca. Ahí yo dije, bueno, pero mejor explícame, ¿no es verdad? Entonces me dijo, haciendo eso lo que estás provocando es que el dinero no te rinda, que el dinero no venga a tu vida. Ay, mamá, ¿para qué fue eso? Nunca más lo volví a hacer. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo me lo he pasado muy, pero que muy requete bien. Y espero haberles transmitido, ni que sea un poquito de esta buena vibra, de este buen humor, de todas estas cosas buenas que hemos estado cosechando en el día de hoy por acá. Espero que al menos un poquitín les llegue a todos ustedes. Y por ahora me despido. Hasta el próximo video. Hasta la próxima semana. Bonzo a la sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!